Esta mujer guapísima, Pili, es una bala, es una bala, ¿no? Eres más rápido que una ametralladora tú, Pili. Ya te vi en la parrilla, sustituyendo al parrellero que se enfermó, y ya te veo aquí dirigiendo el restaurante. ¿A qué edad empezaste ahí que te pusieron a trabajar tanto? Encantada de saludaros. Gracias por recibirnos aquí en Cataria. Bueno, me gusta en el fondo que me hayáis conocido en ese momento porque muchas veces dices, va, esta ya trabajará, ¿no? Porque cuando estamos en entrevistas y nos ponemos monísimas y empezamos a hablar de la vida, pero luego como ha sido en este momento que habéis llegado, que estaban todos los clientes, que prácticamente ya han entrado todos a la vez, y que había que sacar todo el pescado y todo, pues me gusta, me gusta ese momento siempre y cuando tengas buen género, buen pescado, y el grupo está cada uno en su puesto de trabajo y que haya coordinación. Entonces, sí estaba a tope en ese momento, pero estaba todo bajo control. ¿Este es parte del látigo? Este es parte del látigo. ¡A trabajar! Bueno, a veces con una mirada es suficiente. Ya, 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 sí, sí, además con la bala que es. Eso, yo con una mirada trabajo bastante en ese aspecto. ¿A qué edad hiciste el primer pescado, el primer asado ahí en la parrilla? Mira, prácticamente igual así, edad, pues qué sería, pues hacia los 19, 20, y a partir de 20, 21 ya con responsabilidad. Ah, ya, y antes de los 19, ¿qué hacías? Pues más que, siempre hemos tenido suerte, porque ahora mismo puedo decir que estoy sustituyéndole al parrillero, pero es un parrillero que lleva 42 años en casa. No me digas. Y es la primera vez que ha cogido una baja, o sea, que no puedo decir nada malo. Nunca, nunca, nunca me ha hecho falta, digo, una cosa es cuidar una cosa, pero no hacerle un mes, digamos, ¿no? Entonces, es la primera vez en tantos años. O sea, que lo hago con gusto y con su respeto también, ¿no? De que le ha tocado esta vez, pero volverá pronto. Pero además está cocinando allá en la parrilla, pero está pendiente a la vez de quién viene pasando, y a 10, 20 metros, que oyó que platicábamos, ya sabía, yo sabía que ibas a llegar, dice, pero ya saludó a Irma, veníamos aquí caminando, se tiene un ojo acá, un ojo acá, un ojo acá, y otro acá, ¿estás muy, muy...? Bueno, es que tengo que decir también que la ubicación es buenísima, digamos, un punto que es en la calle Mayor, entonces todos pasan por aquí. A la mañana, antes de venir vosotros, ha estado el momento que, más que la gente de fuera, era la gente del pueblo que tomaba su aperitivo. Y todos me dicen algo, que si esto, que si lo otro, entonces, pues bueno, lo bueno es que sí me respetan, si les digo, dejarme, dejarme que no puedo más. Hoy no, hoy no me molestes. Hoy no me molestes, ahora no, ahora no, no tan enseguida, cuando metes velocidad, ahí no molestes. Y cuando estás de mal humor o estresada, ¿cómo eres, Pili? Eso también tengo, tengo ese pronto también, ¿eh? Sí, sí, ya, sí, lo sé, se te nota. Pero a lo largo de los años he aprendido que antes igual era de respuesta rápida y para todo tenía como responder, ¿no? Era como tal. Y ahora me he dado cuenta que como he respondido tanto y he sido tan rápida como ya contestará enseguida, pues ahora consigo contar hasta 10 y decir, con el silencio, les dejo sorprendidos y me gusta mucho más. O sea, el resultado es mejor. No es que me guste mucho más, el resultado es mejor. Y aquí nos han traído... Sí, ahorita te quito la grabadora para que no te ensucie. Este, o sea, con permiso, quiten su grabadora. Que no me importa que estén en entrevista, yo traigo la piña aquí. Es que te ha sorprendido lo que estemos aquí haciendo en directo. Sí, exacto. Bueno, eso es lo rico, ¿no? Eso es lo bueno, muy simpática. Ella ya se quedó... Sí, ¿verdad? La regué. Es verdad. No, no la regó. Oye, y a ver, claro, todos tenemos prontos, pero una mujer... Eres la única mujer parrillera en todo Guetaria, que yo sepa, según me han contado. Y además hay 12 o 13 chefs que hacen parte de una organización que son los herederos de la cocina, de la auténtica cocina vasca. Pero la única mujer aquí bien puesta eres tú. Bueno, pues soy de casa. Soy de casa, aquí le voy a decir que el restaurante es mío, ¿no? Entonces, claro, aquí no vale que valga solamente para una cosa. Aquí hay que... hay que darle servicio al cliente, apenas tiene que notar de que hoy falte uno u otro. Si hoy toca parrilla hay que sacar parrilla. Si falta la chica de la fregadera te puede tocar la fregadera. Y mañana lunes, a primera hora, pues me tocará hacer un poquito de contabilidad, que cada día hay que hacer de eso más también. Eso es lo más feo, ¿no? Pues para mí sí. A mí también. Lo que pasa es que ahora tengo un punto de que yo jamás, porque yo he sido mala estudiante y me costaba sacar buenas notas, jamás me hubiera imaginado que podría llegar a hacer lo que hago en contabilidad. Ah, mira. Pero como me dijeron que una cosa es que tengas tus gestorías, pero una de casa le tiene que dar casi todo hecho. Es correcto. Es eso. Tú tienes que dar el cierre de la semana o del mes. Eso, ahí está. Y entonces los albaranes y las facturas y todo eso. Entonces, eso alguien de casa tiene que hacer para que luego él haga sus números y te diga te toca tanto pagar o no pagar o lo que sea. Pero yo entregar a yo esas cosas, ¿no? ¿Y quién hace el abre del inventario y quién hace el cierre del inventario cada día del bar, de cocina, de frío, de caliente? Vale. Yo te voy a decir, yo soy la tercera generación en esta casa, pero trabajé como desde los 20 hasta los 37 o así con mi madre, las dos, todos los días, las dos. Pero me di cuenta que mi madre también se estaba haciendo mayor y claro, estaba en su casa, no se iba a jubilar, la tenía que jubilar un poco o quitarle responsabilidad. Claro. Pero ella me decía, tienes que coger a alguna otra persona y tal. Y digo, no trabajadora, quiero una persona que sea como socio, que compartamos. Y hoy, casualidad, él hoy no está porque hacemos un fin de semana yo libro y el otro fin de semana en libra, ¿no? Más o menos hacemos así. Y entonces, compartimos lo que dices tú, pues esta semana, este fin de semana tengo como más responsabilidad al 100% de hacer pedidos y esto y lo otro y luego ya, pues bueno, el socio me vale para eso, para ayudarme en toda la situación. A veces los socios valen para eso y para nada, ¿eh? Para nada, pues en este caso yo puedo decir que tanto él como yo podemos abrir un domingo y estar con todo el equipo trabajando. Trabajando, claro. Ahora, ¿cómo se funda este asador, este Iribar, gran Iribar, en esta esquina preciosa de Getaria de la calle principal? Vale, esto es, ahora veis como este restaurante, no es que haya cambiado mucho, ahora las mesas yo creo que son las mismas de antes, lo que pasa es que actualmente llevan mantel, llevan servilletas, subiste el nivel. Poco a poco la vida te hace dirigirte hacia un sentido, ¿no? Pero esto existía antes de que, digamos, existieran clientes. ¿Y cómo es eso? Era un bar que, mi tío, pues aparte como medio tienda también de vender cosas, ¿no? Trabajaban con los pescadores, entonces se encendía la parrilla, pero no como ahora de venderle pescado, sino que ellos traían el pescado, asaban sus pescados, ¡Qué buena onda! asaban sus pescados, mientras tanto mi tío les vendía, mi tío no, perdón, mi abuelo les daba vino, entonces es como un trueque así, porque estaban desde las sociedades gastronómicas, luego empiezan las sociedades gastronómicas, ¿y cómo son los primeros clientes? Los primeros clientes son los que pasan por la calle, los madrileños, que veraneaban durante tres meses, sobre todo en Madrid, en Madrid, o sea, venían de Madrid y estaban tres meses en Zarauz, veraneando, y luego los franceses, los franceses son los que empezaron a traer dinero o los que manejaban dinero, entonces decían, yo eso que estoy viendo lo quiero comprar, porque los de aquí, para ocio, no tenían dinero, era cosa de hombres estar aquí y luego irse a casa, y coincidió todo eso cuando empezaron las sociedades gastronómicas, que ya los que estaban aquí, los de los pescadores, digamos, ya se hacen socios y es la famosa sociedad gastronómica que empiezan todas a ponerse en marcha. Ok, ok, ¿de qué año estamos hablando? Pues eso, estamos hablando del año eh... 1990... 1900... eh... 40, 50... Sí, un poquito más tarde también, por ahí, ahí está, sí, sí, por ahí, yo soy 68, pues te ves más chiquita, te ves como si fueras del 80, yo creo que tú eres de los de Mecano y Flans, fíjate, sí, o de, o de, yo soy ficha roja, yo, de Timbiriche, tú eres de ese grupo, sí, eres como de esa camada, y entonces siempre hay que decir que estamos antes que lo que son los clientes, que el cliente viene poco a poco, y los de aquí, más tarde empezaron a gastar dinero, no había dinero para eso, no, no había, no había, y luego, tu papá, y quién más hacen el negocio, luego estaban mis abuelos, luego mi madre se quedó aquí, y la anécdota también es, mi padre se casó a esta casa, pero de dónde venía, mi padre era de Getaria, y se fue, era tornero, trabajaba en el puerto de Tornero, y las cosas... en los metales, en los metales, y las cosas no estaban bien, todo el mundo estaba diciendo que Alemania estaba mejor, que había que ir a Alemania. Eso ya después de la guerra, de la segunda guerra, claro. Sí, 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 eso sería en los años 60, 62 o por ahí, entonces se fue, que actualmente, de conoceréis mucho, que es el padre de Aitor Arregui, el del Cano, Pedro Arregui, que los dos tenían 11 años de diferencia, pero se llevaban muy muy bien, y entonces mi padre le convenció, vamos a ir a Alemania, y el otro, claro, un poquito más joven, digo, se confiaban entre ellos, y se fueron ahí, hicieron casi dos años, trabajando en lo suyo, pero ya sabían que aquí estaban cambiando las cosas, era el momento de venir, o de quedarse ahí, porque era justo los años que te casas o no te casas, o te casas ahí, o te casas aquí, claro, y decidieron volver, y con una idea, de dónde hacer un restaurante, y se vendió, y luego empezó en el Cano Chiqui a trabajar, los dos, y del Cano Chiqui, mi padre se casó aquí, porque ya andaba, medio andaba con mi madre, entonces digo, tú te quedas con el Cano, y yo me voy al Iribar, y así, ¿y tus abuelos sabían que andaba con tu madre, tu padre que andaba con tu madre, o era escondidas? Eso sería, y un poquito de escondidas, porque antes de ir a Alemania, ya había algo, la cosa es que no lo que hubiera, ya hay ojitos, y todo, algo ya habría, ya se agarraban la manita, y luego ya fue prácticamente, ya convencidos, y rápido, y ya está. Ahora, España vivía en esos años 60, 70, una contracción muy fuerte, España en general, estaba, una economía muy comprimida, estaban cerrados al mundo, yo no hablo bien, o mal de lo que era, porque no me corresponde, y menos como extranjero, pero se vivía, una España comprimida, ¿por qué venir a España, si estaban en Alemania, y en Alemania, empezaba una, en Alemania occidental, empezaba una evolución industrial, financiera, una revolución. Pero, ¿qué fuiste incorporando, ya con tu, con tu mano mágica, y tu alegría, y la chispa que tienes, Pili, ¿qué fuiste incorporando en la cocina, y cambiando, en el lanzador, de lo que habían dejado, los anteriores? Mira, lo que sí se ha hecho, se han mantenido los pescados, igual, igual a la parrilla, tal vez, que, algún tipo de opción, que puede ser, igual, un poquito, a menos, pero igual, y lo que antes, igual, no se hubiera imaginado, las cocoychas, por ejemplo, de Marlos A, pues, siempre se hacía, el sapsa verde, o de Marlos A, y actualmente, después, los ponemos en la parrilla, lo que sí hemos adaptado, eh, poner cosas, igual, más pequeñas, en el pesco entero, entonces, las parrillas, las hemos transformado, transformar, o darles otra forma, claro, ¿no? Y ya nos da fuego, ya he hecho, un poquito de verdura, también, por ejemplo, espárragos trilleros, he hecho, también he hecho, unos hongos, que se llama, ajá, un poco a la parrilla, también tenía, trateados desaterados, y lo he puesto, también, y también, eh, tenía ya preparado, y unas almeras, a la parrilla, me los han pedido, y en vez de hacer, un salsa, los tenían, únicamente, abiertos a la panilla, y también, o sea, antes, pues, nuestros padres, igual, no es que no se atrevían, hongis, pero no tenían menos mundo, ¿cuál es el hongis? ¿y tú complaces al cliente, a lo que quiera, o eres de esas, propietarias, eh, chefs, cocineras estrictas, que no es lo que hay, no, y no me muevo de ahí, ¿qué es el hongis? No, siempre intento demostrar, que cuando vine a casa, enseñan mis especulares, un poquito que deje las cosas, en mi mano, ¿no? Lo he de discutir, pero, él también, tengo que reconocer, que tiene un mundo, que ha andado con muchos sitios, incluso por donde vos están antes, y me puede decir, no haces bien, pero, por favor, corrí bien, demasiado sal, o demasiado hecho, me puede ir roger, que en dos, pero, y así lo aprendiendo también, no creo que es que todo es de una escuela, yo vengo a dar una escuela, pero, luego, la vida diaria, es bastante buena idea, es actualización, tanto es técnica también. y, voy a subir el micrófono, los dos, porque este me está fallando, el otro, y yo voy aquí, pero aquí, si es que tú se quieres mano mágica, yo, Rafael, me cansa, pero tú te lo tienes prendido, oye, Billy, a ver, ahora, en casa, ¿cómo eres? ¿Tienes hijos? No. Entonces, tú, en casa, te mandas sola, ¿y qué te dices cuando te mandas sola? Oye, Billy, levántate, ¿cómo estás aquí? No, para levantarse, buenísimo, soy a la mañana, y sobre todo, me encanta, coincidir, me encanta coincidir con, o sea, antes de que, de que los trabajadores, trajimos hasta media hora, o más tiempo, haciendo otras cosas, y entonces, luego, abro la puerta, llegar antes. Y ubicar, sí, cuál, cuál cosa. Sí, me gusta mucho más. Ahora bien, vámonos a, a esto de la asociación, ¿cómo era? Maya. Maya. Cuenta, Maya Colectivo. Exacto, Maya Colectivo. Pues, Maya Colectivo, eh, ha sido, profesionalmente, un regalo, un regalo, pertenecer a Maya, y, más que nada, es porque, somos, de Maya, es nuestro culto, que es un regalo, que es un regalo, es un regalo, es un regalo, siempre nos hemos conocido, conocido, más que nada, sin tener confianza, para llamarnos, sino que, sabiendo que cada uno, de Maya, tenemos nuestro restaurante, y producíamos estos restaurantes, si habíamos ido dando, fíjense el uno, el otro, son algunos, si hemos tenido, contacto antes, pero, estas reuniones, y que nos hayan elegido, para esto, Maya, me siento súper valorada, que, me han dado como, prestigio, por supuesto, un valor a mi trabajo, y estoy encasado, encasado, y aporto, todos aportamos, lo que podemos, yo a veces, a unas veces, he dicho, hombre, en estas reuniones, exigéis, mucha excelencia, muchas palabras bonitas, y digo, igual no llego a tanto, igual, tendré que dejar, a mitad de caminos, pero no me dejan, pero me dicen, que me hago, para traslizar, para alegría, para juntar gente, y siempre puedes aportar algo, ahí está, y vamos a sentarte, ¿quiénes forman parte, de este grupo, de nosotros, de esta fe, ¿quiénes forman parte, de este grupo, que es un show? La guaitira, el guau, la persona, su primera idea, es un poco, que cada uno, que nos hayan elegido, nos elegan como, tanto personas, que somos chef, pero que seamos responsables, de un restaurante, eso es como un poco, lo que, ya ahí te dicen, entonces, una vez que, te tocan tu puerta, y te llaman, dices, hombre, hay alguno que tiene estrella, otros que, es el barino, tiene soles, el repsol también, pacto uno, dos y tres, entonces, no, sí, dices, o de esta alegría, que me llame, ¿no? También tienes que tener, ser responsable, y dar la talla también, ¿no? pero, en un principio, a gusto de que, tu establecimiento, lo tengan en primera línea, y, lo van a participar, en ello, así. ¿Y qué sigue ahora, en asador, y en, y, ¿cuál es, cómo va a ser este año, cómo visualizas, 24 y 25? Muchos cambios, en nuestra hostelería, sobre todo, porque las cosas, están cambiando mucho, yo vengo, la historia que se ha contado, al principio, de no haber clientes, así, si hay, si hay, y todo más, entonces, la temporada fuerte del año, eran, sobre todo, los tres meses de verano, y, en esos tres meses de verano, era, pecado, verano, cerrar por descanso semanal, no se cerraba, se abría, todos los días, todos los días, y, poco a poco, no, no lo mismo, no el jefe de la gestión, sino que los trabajadores decían, no queremos, de esa forma, un extra, que nos pare, yo quiero un día libre, la semana tiene que tener, un comienzo y un fin, correcto, y, entonces, ya llevamos, desde que, pendiente, un socio, que ya son, ya de 10 mil años, así, decimos, que aunque fuera un aveado, que íbamos a empezar, a treinar, un día, un día y medio, y, al principio, tener hasta el tiempo, porque sabes, que si lo vas a ir a ver, de estar ahí, de estar, pero que todo, para seguir, tranquita, viviendo, tener ilusión, de que la semana empiece, y acabe, que tiene que haber, un cierre, un cierre, así, hasta en la religión, así, y no le hacemos un caso, y los padres eran súper religiosos, empezando en este caso, la pasada, de entonces, eso, pues un poco, pero, todo el día, te ha sido eso, fui la primera de todo, y que actualmente, prácticamente, hacen casi todos, te digo que eres, mi idea, de Pili, por Presidente, y entonces, ahora, dices, pues mira, y mira, antes que disfrutara esos días, sentía como vértigo, porque salía, ahora llamaba a la gente, que había esperado, y era como el pecado, y ahora, lo que le tenemos que darles, el poder de hacer esto también es, ay, porque todo está cambiando, trabajamos durante todo el año, hay meses más suaves, pero os contestas con lo otro, pero el Senado, de hecho, empezar y acabar, tiene que ser, y también, nos quedamos la semana, durante todo el año, que están ya, entre todos los restaurantes, que estamos, ha sucedido, un hombre, que aquí, trabajamos cada día y domingo, siempre, siempre que no nos quede, la carretera, como este. Ah, no, bueno, bueno, oye, ya nos vamos a ir, Pili, pero, ¿por qué no vienes a México, y haces programa conmigo, unos días? Pues mira, acabamos de estar con Maya Colectivo, en Georgia, que bueno, ha sido bonita experiencia, ellos, muy a gusto, nosotros, algo hemos aprendido, porque siempre que están desde casa, se aprenden, pero hemos dicho, próximo destino, México, nos tienes en México, en el programa, de todos, hablando a Tepi, y, ya, ya estamos, les dejo el mitrón, me voy a tu guante, muchas gracias, y que a gusto, Pili, muchas gracias, muchas gracias.